Es un enorme placer Volver de nuevo a encontrarnos Porque los grandes amigos Hoy somos después de amarnos Si tú te sientes feliz Feliz como yo me siento Alza tu copa conmigo Brindemos por nuestro encuentro Aunque beber me hace mal No más por este momento Beberás tan especial Por ti, por ti, solo por ti Esta se va para adentro No más por este momento Otras mil veces El gusto que hoy he tenido El alma me lo agradece Mientras se baila el amor Y la amistad se detenga Y tu refrán conocido No hay mal de gloria No venga Y aunque beber me hace mal No más por este momento De verás tan especial Por ti, por ti, solo por ti Esta se va para adentro Salud Salud